¿Cómo están, queridos? Qué gusto de saludarlos. Hoy día es jueves 19 de octubre. Tenemos el elenco completo, tenemos sorpresa. Un programa muy entretenido esta tarde, pero... Hoy es el jueves 19 de octubre. Es el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama. Y nada, a mí me toca, obviamente ustedes ya lo saben, que siento que todo lo que pueda decir está de más. Pero nunca está de más. Solo decir que un examen a tiempo puede cambiar completamente el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, un nódulo que se pilla a tiempo tiene el 95% de probabilidad en la persona de someterse a un tratamiento y poder seguir con vida versus no hacérselo. Entonces, la mamografía es el examen más fidedigno en este minuto que uno puede hacerse para poder saber si tiene o no tiene algún nódulo o alguna célula cancerígena. Muchas veces dicen hay que palparse. Y sí es cierto, hay que palparse, hay que estar atenta, hay que tener una vida activa, hay que tratar de no tomar, de fumar fuera, de alimentarse bien. Todas esas son condiciones ambientales, digamos, que podrían ayudar a desarrollar o a que tú tengas más riesgo, si es que no va a ser lo correcto, de desarrollar un cáncer. Pero, finalmente, hay cánceres invisibles que no avisan, que no se palpan, que uno se siente bien como lo viví y que son tremendamente agresivos. Entonces, hoy es el día que es donde todas las fundaciones y todo el mundo habla contra la lucha, que ya no se dice lucha. Esa fue una de las cosas que aprendí, que la gente dice, se aborda. Ese es el tema, el término que, digamos, sugieren las fundaciones. Pero me parece que es un tema del cual debemos preocuparnos todo el año. Todo el año. No solamente hoy día, no solamente en el mes de octubre. Siempre, siempre háganse la mamografía. Si se la hacen los marzos, todos los marzos, una vez al año, háganse la mamografía. Recuerden que las mujeres sobre 50 años no necesitan una orden médica y, por sobre todas las cosas, no tengan miedo, porque es peor lo que puede venir después. Porque mucha gente dice, no, me da terror. Me da miedo que me encuentren algo. O dice que me duele. Sí, o me duele la mamografía. La verdad es que el dolor es relativo, subjetivo, o a una les duele más, a otra menos. Bueno, pero finalmente es el único examen realmente que te puede decir si está todo bien o no en tu cuerpo, sobre todo en las mamas. Así es que las invito a que se hagan los exámenes. Y un abrazo y toda mi admiración a todos los enfermos de cáncer, que han sobrevivido, a todas aquellas personas que viven con cáncer, que tienen cáncer para el resto de su vida y que tienen que vivir con tratamientos. Y un abrazo enorme y bien apretado a todos los familiares, a todo el círculo, que también sufre mucho, incluso a veces, tanto más como lo hace el paciente. Así es que nada, es un abrazo a todos. Todos conocemos a alguien con cáncer. Una de cada ocho mujeres, de hecho, en nuestro país, tiene cáncer o va a tener cáncer. En Estados Unidos, una cada tres, imagínense. Patricio, ¿le vas a decir algo? No, muy bonito, porque mi mamá tiene cáncer y también hace nueve años, entonces es una lucha permanente y no es solamente el cáncer quien lo padece, como decís tú, es la familia en general. Yo me he pelado, me he cortado el pelo igual, así rapado, porque creo que es una cosa muy tonta en verdad, pero como para solidarizar. Por eso yo no uso el pelo largo. ¿Cuándo usaste el pelo largo? No, porque nunca he usado más largo que esto. Nunca lo he usado más largo que esto por eso. Porque creo que es mi forma de aportar. Bueno, y una de las cosas, muy bonito y un beso a tu mamá también, un abrazo cariñoso. Yo también te engolpero así por... Queremos justamente tirar buena onda, buena energía, porque la salud mental también es súper importante para estar sano. Somos una cosa entera, ¿cierto? No está separada la salud mental de la salud física y queremos entretenerlos. Y hoy día vamos a hablar de Disney. ¡Qué bueno! Si bien el aniversario de Disney fue el 16 de octubre, durante todo este mes se están celebrando los 100 años de Disney. Películas de Blancanieve, La Cenicienta... Todas esas que fuimos testigos. El Leighton. ¿Qué? ¿Qué? El Leighton. ¿Qué tiene que ver el Leighton con Disney? ¿Tiene que ver? Ah, yo pensé que era de Disney. Levanten la mano. ¿Quiénes de aquí han ido alguna vez a Disney? Una vez. ¿A Disney? ¿Hay todos? ¡Ah! Todos viajados. ¿Somos todos? Bueno... ¿Al de Los Ángeles o al de... Yo, Solarda, pero... Creo que hay otro en Francia, ¿no? Sí. Yo no en China. Yo fui al de Florida. Yo fui a Miami. ¿Sí? ¿El de Los Ángeles? ¿El de Francia? ¿El de Los Ángeles? ¿Europa? ¿Cuál es? ¿Es en Estados Unidos también? ¿Qué creo que no van a ir? No lo cacho. ¿El que está en Los Ángeles se llama Disneyland? Y el que está en Orlando es Magic Kingdom. Magic Kingdom. ¡Cachas! ¿Qué? ¿Qué o los dos? ¡Mayán me lo confirmó! Yo fui a eso. Bueno, vamos a... Porque la tarea de hoy era traer fotografías... No, no. ¡Ay, qué son! Es que te juro... Oye, es que cuando... Bueno, en la época que fui yo, era como que uno revelaba el rollo, ¿cachas? Y no sé dónde están esas cuestiones. Yo sé dónde están, pero salgo gorda. ¡Ah! Yo revelé el rollo. ¿Ya? Sí. Cada día lo revelo acá en el programa, pero no solo rollo, además... La celulitis... ¿Qué vamos a hacer, chiquillas? Celucet Stop, potente reductor de celulitis que favorece la eliminación de líquidos y grasa acumulada en glúteos, abdomen, piernas y brazos. Celucet Stop activa la quema de grasas y azúcares acumulados en tu cuerpo. Se toman dos cápsulas en la mañana antes del desayuno. Pide tu Celucet Stop en todas las farmacias NOP del país y también venta web con despacho a todo Chile. Gracias, Celucet Stop. Buenas tardes. ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen como coreografías? Es que nos encanta, me encanta el tema de Disney. Yo les cuento algo. Yo fui el luna de miel a Disney. ¿Ya trajiste tu foto? Traje. Ah, pero ya. Anda contándonos mientras vemos tu fotografía. No ve la pieza. Voy a buscar mi foto. Oye, fui el lunes a Disney, junté la plata de los regalos. Ahí está el día que me casé. El parque es caro. Los que duermen dentro del hotel y tú tenés como un acceso diferente. Un acceso... Quiero ir ahí. Da lo mismo. Llegabais ahí y te llevabais a los restaurantes a dar una vuelta, a mirar la cuestión, a gastar plata. Básicamente. Básicamente. A consumir. Básicamente. ¿Y la bucana de 600? Sí. No, bueno, es que es súper entretenido. Y ahí hay más, póngame. Podemos poner más, y a esa fotografía para poder ir avanzando la conversación. No hay más. No hay más. No hay más. Gracias. Las otras las mandó recién. Ah, no, papá. Tengo una con Dumbo. Desde allí. Oye, si en el año no te prepararon el diseño. Yo le iba a ir a buscar las mías. La cuestión no va a andar lote. Acá no llega a meter material a la última. La última hora. Sí. Vas a tener que, vamos a verlas, pero en el segundo bloque. Yo sí las mandé con tiempo. Muy bien. Y yo sí las mando en fotos. Oye, en esa época, cachate que yo ya estaba casada. Estás casada. Parece una niña de 10 años, calle de 15. Es que son fotos que yo no veía hace muchos años. Y cuando me las pidió la editora, las busqué y dije, oye, la chica. ¿Qué edad tenía ahí, Claudia? 20. 19. Ahí tenía ahí 20. Sí. Y el pollo ya como 38. Se parece a la pinina. ¿Se acuerdan? Sí, es verdad. Sí, pinina. Andrea del Boca. Es impresionante ver el castillo en persona. ¿Ese castillo era como la casa en Bruja? ¿Qué era para la casa en Bruja? No, había un sombrero. La dos. Todavía no tengo. ¿De la guerra de excepción o no? De la guerra de excepción, pero compré en Disney, de hecho. Ah. Sí. Mira. ¿La foto te la sacó el pollo? No, es que yo la saqué después de la foto y tenía toda la sombra del celular. Mío, de mi mano. Y hay un orbs. Un orbs. No es como la foto con el plástico del álbum. Claro. Ay, qué lindo. Ay, pero una niñita. Pluto, qué lindo. No, es lo mejor Disney. Fíjate que Trevilín no me gusta tanto como Pluto. Era. Contro que Pluto. Trevilín. Pluto era súper lindo. Pero Trevilín, bilín, bilín. Oye, y Trevilín ahí te abraza fuerte igual. Te apapacha, te apapacha ver así. Cosas malas grandes. Hay cachado que estos monos se ven bacales porque acá en Santiago, yo que soy de Viña, me traían y se ponía ya en los dominios. Catilandia, un Mickey Mouse como el que estaba, pero Mickey Mouse así con la oreja acá. ¿Estás acordado ahí? Bueno, pero es que acá tienen que estar bien, pues imagínate. Por los corpóreos, además. Es la marca oficial. ¿Esto no se llama? ¿Un corpóreo esto de Estados Unidos? ¿Cómo se llaman? No, no sé, pero corpóreo. No, pero como concepto general. Pero imagínate estar adentro de ese traje. Y capitán también. Bueno, esta gente que trabaja como corpóreo. ¿Cómo se dice corpóreo en inglés que tú sabes hablar inglés? No, no he llegado a hablar. Corporations. Eran loto un día en inglés. Ayer le hablé a mis hijos todo el día en inglés. Me odian. ¿En serio? Corporations. Me odian. Imagínate así yo como... Hello. Después vamos a hablar de eso, pero ahora tenemos a Felipe de Goofy. Ahora tú. Creí que era... Un joven Felipe. Claro, yo también fui el lunes de miel. ¿También? ¿En serio, Felipe? Hoy no te imagino... Contra mi voluntad, si ya. Sí, porque no te imagino escoger ese destino. Sí. Tú. ¿Y por qué tenés la boca abierta? Tienes la lengua como macha muerta. Escogieron por mí. Es que no la saqué completa. Fíjate que yo hoy día estuve leyendo sobre la salud de la lengua. Ese chalejo. No voy a decir más. ¿De qué? Dilo, por favor, Claudia, dilo. No, 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 no. Estuve leyendo sobre la salud bucal de la lengua. Ah. Estaba mirando, estaba analizando la lengua. Pero se ve sanita tu lengua. Mira. Un clásico. La apariencia engaña. Claro, ya. Estaba lleno ese día. Y lindo con su... Había más gente que película romana. Lo que pasa es que... Siempre está lleno. Sí. Oye, y tus calcetines lindos. Blancos. Blancos. Con sus zapatillas blancas. Lo que pasa es que yo jugaba a tenis. Impecable, impecable siempre. Su bermuda. Su bermuda. Con pinzas. Y pierna bronceada. Y pierna bronceada. En esa época se usaba el bermuda con pinzas. ¿Quién es, Alvarito? No, yo tenía menos cuello que el Gary. Pero si hay que tener la parada de modelo, porque cuando uno se pone las manos afuera del pantalón y el puro dedo gordo adentro, esa es parada de modelo. Se sabe en mí, no. Es que yo modelé cuando niño. ¿Te sabés modelo? Cuando niño modelé yo. No, para hace entonces, autoría en jeans. Oye, pero ustedes se subieron a los juegos y a todas las montañas rusas y todo. Sí, lamentablemente. Ay, pero qué miedo. Yo lo pasé súper mal en las montañas rusas. Uno se marea un poco, ¿no? A mí me hace el urgo que me cargó. Sergio Valente. Para que la gente que no ha ido y que piensa ir e idealiza, el lugar es increíble, maravilloso. Pero las filas que hay que hacer para entrar a cada juego son horas. Ahora, los gringos se encargan que sea entretenida a la espera. Mira, es rápido. Avanzan como... Pero también, Claudia... Entrábamos como de a cien pesos. Pero ahora, ahora... Pero ahora hay un ticket que tú compras con anticipación. Para pagar más. Pero claro, ahí pagas. También puedes pagar más. Son más largas que ataúd de basquetbolistas, sí. No, pero me refiero a que ellos se encargan que durante la hora de fila... Porque te dice antes cuánto se va a demorar la fila. Entonces, uno calcula y dice ya, una hora diez. Y uno dice, ¿qué voy a hacer? Una hora diez. Pero te tiran como... Si hace calor, te tiran agüita. Después te van... Con pantallas te van entreteniendo y te van mostrando y adelantando un poco a lo que tú vas a ir. Ahora, básicamente es para los niños, digamos. Eso lo hacen para los niños. Claro, porque los niños no se aburran. Pero una tremenda experiencia y Felipe nos va a contar qué pasa con la gente que trabaja en Disney. Porque uno dice, esta pobre gente disfrazada con esos tremendos corpóreos que no se llaman corpóreos. Hay una chilena que trabajó en Disney y que contó lo que pasaba dentro del traje y la demandaron. Era muy conocida, escribí en el Mercurio. Oye, Disney es famoso por demandar. Sí, pero además, tú nombrás algo así la que usted diga. Oye, pa, te caen encima. Creo que un submundo muy torrido puede ser la persona. Todo es muy secreto. Todo tiene que ser muy en privado. Pero, ¿qué dijo tan terrible para que la hayan demandado? ¿Qué puede pasar dentro de un traje? Parece que sacó la cabeza. Que se te juro que se sacó la cabeza en algún lado que no se puede porque ir ahí la demandaron y tiene prohibido entrar por seis años a los parques aparte del juicio. Es que no puede. O sea, imagínate romperle la magia a los niños y de repente sacarse la regla. Nunca pueden hablar, nunca pueden decir que no, siempre tienen que tener el traje completo. Siempre tienen que estar dispuestos. El problema, y lo hemos visto en Chile, imagínense allá. Yo no estoy minimizando Chile, pero digo allá, los trajes son mucho más pro. Sí. O sea, siempre... Tienen respiración. Los niños, los niños tienen como cierta... ¿Cómo decirlo? Anima adversión o como que les da por pegarle a los modelos. Pero es que es verdad. Sí, es verdad. Y claro, estos pobres personajes tienen que... Aguantarnos. Aguantar y como la foto y no sé qué y nunca hablar. Jamás pueden hablar, igual que Lápiz. Claro. El sol lápiz, digamos, viene de allá. A lo mejor reveló la identidad de monga. Ah, claro. Acá fue un gran avance en cachureo. ¿Se acuerdan que los monos andaban así, con los ojos así, y no pestañaban? Como un amigo mío. Andaban todo el día así. Y una de las cosas que hicieron en el tiempo para modernizar los personajes era que Epidemia pestañaba. Sí, claro. Y con sistemas como de ventilación por dentro. ¿Le sabe lo que es estar ahí adentro de esos corpóreos espantosos? Bueno, yo me imagino que hoy día con la tecnología disponible deben ser más livianos, deben ser más... Pero igual. Igual. Pero déjenlo hablar de Disney. Pues ese es el tema que nos convoca. Estamos hablando curiosidades. Sí, con eso estamos hablando. No quiero saber del corpóreo acá, chileno. Ah, bueno, la cosa es que yo creo que debe ser igual fuerte para el actor o la persona que se pone el corpóreo que te peguen los niños y no poder hablar. O decirle como váyanse, váyanse. No, niños, no. No pueden. No puede ser como juego. Los niños deben jugar como siempre uno juega. Obvio, le tiran los bigotes. Las orejas, la cola. Sí, bueno. Yo con suerte he ido al manpato. ¿Ya? ¿Y todo bien en el manpato? Sí. Y es peligroso. ¿Ah, peligroso? Bueno. A los corpóreos, a la gente cuando sale, imagínate cómo deben tener la piel de esos pobres cristianos de ese cárcel. Imagínate poder pasar horas encerrados sudando o con frío. Bajar de peso. Nosotros, afortunadamente, no tenemos ese trabajo, que no tiene nada de indigno por lo demás, pero nuestra piel respira y la cuidamos. Dale a tu piel el cuidado que se merece. Prueba las cremas corporales Nivea 5 en 1. Cuidado completo con cinco beneficios en una sola crema. 48 horas de humectación profunda, protección antirrecequedad, sensación de suavidad. Sin sensación grasosa y piel visiblemente más saludable. Descubre la crema ideal para ti. Nivea Milk nutritiva con aceite de almendras. Nivea Soft Milk con manteca de karité o hidratación express de textura ligera y de rápida absorción. Tu rutina de cuidado corporal ahora es más completa. Claudita, disculpe, déjeme decirle, se ve muy bonita. Me puse aro. Se ve muy bonita. No, ¿verdad? Ayer me hice cola y hoy día me puse aro. ¡Viva! Me creo, pero o sea... Son muy lindas, ustedes son muy lindas. De a poquito volviendo a las pistas. Son todas muy lindas. De a poquito. Tengo más datos curiosos, pero lo vamos a dejar para el próximo año. ¿O no? No, no, no. Felizmente es como que el programa de... Las personas que han ido a Disney y seguramente las personas que no han ido a Disney yo les voy a contar algo. Por ejemplo, cuando tú estás ahí, tú ves estos bonitos, en fin, pero, oh, hello, how are you? Oh, yes, I like you looking my face. En fin, todo muy alegre, ¿no? Todo muy como... Como que tú te sientes acogido, como todo muy feliz. Pero la pregunta es, ¿dónde están los trabajadores? ¿Dónde almacenan la basura? ¿Por dónde se mueve el perico que está acá y después aparece allá? ¿Dónde? Hay túneles. Túneles. No. Claro, hay pasadizos secretos. Tú sabes que los Simpsons siempre muestran eso. Sí, pues. Y ahí abajo tienen como unas cavernas donde castigan a las personas. Claro, ahí lo que está exagerado. ¿Qué entero? Almacenamiento, departamento de disfraces, estaciones eléctricas, desechos de basura, vehículos para facilitar los desplazamientos por el parque. Mira qué buena. Claro. Si no, ¿cómo? Oye, que es enorme, pues. Yo no sé quién le puede contar algo. Antes de la pandemia yo traté y postulé para trabajar en Disney. Ya. En marketing. Ya. Después no funcionó. Mira que te tenís fe, Pato. Me tengo cualquier fe. Postulé para trabajar en Disney, pero para trabajar en Disney, ¿ya? En marketing. Hizo de... Postuló para Trent. Sí, y quedó al tiro. Quedó, quedó al tiro. Claro, él hizo ese curso. ¿Cuándo dura un curso en Disney? Es que podía estar, quizás, es que hizo chavito dos semanas, pero hay unos que duran más, porque después de estar dos años estudiando. Manten, me quiero trabajar en Disney. Pero, ¿qué personaje sería la Fran si se postulara? Ya no digas Fiona ni Ursula. La Blanca Nieves. No quiero ser ni Fiona. ¿Quieres ser Fiona? Sí. No, ni Fiona ni Ursula de la Sirenita. La Blanca Nieves. ¿Qué querés ser? La Pulpa, no. No quieres ser Ursula de la Sirenita. No quieres ser la Pulpa. No quiero ser la Pulpa. Y la de, y la señora esa, la de, ah, no. La de, ¿cómo se llama? El Mouse Monster Inc. Hay una como con lente así. Ah, yo quiero ser como... La señora que habla. Sí. Yo quiero ser Blanca Nieves. Blanca Nieves. Sí. Con sus siete naritos. Blanca Nieves, con los siete naritos. Bueno, quiere la casita Blanca Nieves. Ha evolucionado el aspecto físico de los personajes y de las princesas de Disney. Así que yo creo que podría ser una princesa Disney. No, pero yo me pintaría Blanquita y me teñiría el pelo. Me pintaría Blanquita. Es más alternativa. Chiqui, y yo, bueno, me está aquí. Tenemos a Alvarito que está cocinando pasta, veo. Unos tallarines. Yo quiero preguntarles algo. Si ven pasta y ven, bueno, aquí estoy haciendo un sofrito. Un sofrito, claro. Digo tallarines con salsa de tomate. Vamos con eso. ¿En qué película de Disney vistes? Ay, en lo que es todo un armado mundo. ¿Cuál? No, porque es lo que yo vi. Cuarenta y cuatro gatos, cuarenta y cuatro gatos. Ah, en La Bella y la Bestia. Nueve semanas y media. Ay, qué chiquitito. Ay, no sé cuál. ¿En qué película vieron un espagueti que se compartía entre dos personas? De la Ringe, en la de los perritos. ¿Cuál fue? La Dama y el... En honor a la Dama y el vagabundo vamos a ser espagueti. Ay, qué rico. Y nos vamos a dar el piquito. Deberíamos hacer la dinámica de grupo. Eso, para relajarnos y agarrar confianza, hagamos la dinámica. Y el tallerín. El tallerín. Lo mismo que hacía Viñuela, ¿se acuerdan de Mecano con la gomita? Claro. Pero nosotros hacemos el tallerín de la... El pollo también lo hacía. En Así Somos, pero yo no estaba en esa edad. Ah, la Claudia. ¿Ustedes tienen guantado en Disney, en Curiosidades? ¿En Talk Show? Ah, con Felipe. Con Felipe. A ustedes saben, año 2000. Año 2000. Ah, cállate. Fue un poquito después. No fue el 2000. Hay cárcel en Disney. ¿Cómo? Oigan ustedes. Para los que se portan mal. Sí, pues hay cárceles. Va a estar preso el ratón. Fíjate que cuentan con su propia cárcel, un área donde retienen a los ladrones o gente que es gustosa de lo ajeno y gente con malas actitudes dentro del parque. Como curiosidad, en esta cárcel han estado detenidos famosos como Pato Sotomayor, Chavito, Robert Downey Jr. Esto te va a gustar a ti, Gilberto. ¿Sabes por qué estuvo detenido? Por fumar marihuana. O Blake Leverly con seis años al intentar colarse en el parque. O sea, tú intentas colarte. No, no se puede, imposible. Para adentro, al calabón. Hasta que, por supuesto, lleguen las policías o el organismo que corresponde para tomarle declaraciones. Lo que me parece súper bien, porque es un lugar, sobre todo, que alberga niños. Sí, mucho. ¿Cachai? Pero que te encarcelen. No, pero colaste así. Hasta que llegue la policía. Oigan, perdón, pero como están estos tiempos, oye, es súper peligroso. Yo me acuerdo... Yo estaría feliz ahí. Yo he ido dos veces. ¿Ya? Después fijo mis hijos. ¿Y sabéis qué? Me dio tanto miedo de la cantidad de gente, lo grande que es esto, eran muy chiquititos, que les puse esas correas como... Ah, sí. Sí, igual. Como perrito, amarrado acá en la muñeca, y andábamos así. Es que se te pierde ahí, o sea. Porque se te llega a perder un cabrón. Y yo decía, ese era mi máximo miedo de ir a Disney con ellos tan chiquititos. No, a mí me la devolverían. ¿A ti qué? Me devuelven a mi hija. Qué tonto. A los 10 minutos. Oye, quiero decirles algo, amigas y amigos, Clínica Dental Cumbre nos invita a que sonriamos juntos a su nuevo plan dental máster con máxima cobertura y beneficios inmediatos. Así es, los beneficios se activan inmediatamente al firmar el plan. Además, cubre preexistencias, no tiene topes ni deducibles. Plan Dental Máster cubre todas las especialidades de la odontología con coberturas que van desde un 70 a un 100% del valor de los tratamientos, incluyendo ortodoncia e implantología. Siempre junto a destacados especialistas que te acompañan, la más avanzada tecnología y además una gran infraestructura dental. ¿Conoce más? En cumbredental.clclclinicadentalcumbre, tu sonrisa es nuestra responsabilidad. Dos cosas. Cinco, Dito. Uno. Tú no trajiste tu foto porque era antes que te hicieran la manga. ¿Cierto? Sí, pues soy la Frank que nadie conoce. Sí, dijo que estaba muy bien. No quiero romper la magia. De Disney. Tengo un contrato. Quiero saber una cosa. Voy a no mostrarme antes. Ah, ya no, las va a ir a buscar entonces. Sí, las voy a ir a buscar. Las va a ir a buscar. ¿Qué es ahí lo que pasa? Qué es la mano más morbosa. Te voy a decir algo. Y no va a volver. Tú le sacaste foto a la foto. Yo cada vez que mando foto me tengo que poner a escanear foto por foto. Y la verdad, estuve trabajando en otras cosas que tú sabes que tengo en mente. Pero la voy a ir a buscar. Hoy me alargué. Si queréis, cortenme. No. Y lo otro, que quiero que Panchito nos haga un adelanto de lo que se viene en el próximo bloque. Ok, Gilberto, por favor, habla. Sí, Panchito, y además, oh, Patito tiene su caja. ¿Qué es lo que tendrá hoy? A ver, escuche. Estamos de regreso esta tarde de jueves 19 de octubre, ¿cierto? Y acá estamos con una invitación muy tentadora porque emprende tu negocio con venta por Catálogo Íntime. Autogestiona tu negocio a través de la nueva página web catálogoíntime.cl. ¿Qué puedes hacer en esta página web? Uno, si aún no eres consultora, te puedes inscribir a través de esta página, catálogoíntime.cl. Dos, descarga el catálogo digital y comienza a vender. Tres, haz tus pedidos y recibelos en la comodidad de tu hogar. Todo más fácil y rápido en un solo lugar. Emprende tu negocio con catálogoíntime.cl. Este es el aplauso para este gran auspiciador y para la mujer emprendedora con catálogoíntime.cl. Oye, el olor rico, al barito, ¿cómo van esos tallarines? Porque ya queremos hacer la recreación de la dama y el bajo. ¿Quieren hacerla ahora? Patricio, tú la vas a hacer con la titi. ¿Titi la quiere hacer? Obvio, no tengo problema. Se ve, mira que no se ve. Voy a ver, permiso a tu señora. Mira los colores. Sin lengua, titi. Comodoro, ¿eh? Buen letar. Eso es una, claro. Comodoro, comodoro. Llevar a carne sería boloñesa, ¿cierto? Sí, llevar a carne sería boloñesa. Perfecto. Oye, la vena fue a buscar, Patricio, su foto, pero tú tienes tu cajita. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Música de tensión, por favor! ¿De tensión? Porque hay un programa de la televisión chilena que lo han anunciado que tiene una conductora así número uno. Ya. ¿No como tú? No, no como tú. No, no. ¿De otro canal? ¿De otro canal? Ya, ya. Vendemos para acá. Que salí al aire esta semana con su programa y los ejecutivos le dijeron, no, no está listo este programa, no nos convence, no nos gusta, sé cuánto pagan y conozco los cuatro primeros famosos confirmados que van a estar ahí con contratos firmados. O sea, un programa que fue objetado antes de salir al aire, que estaba todo listo, pero que finalmente no estaba listo. Sacaron las promociones del aire. No te puedo creer. No. Ya sé. La conductora le dijeron, oye, no, no, no. Pero yo la vi ayer la promo. No, le dijeron, no graben más. Ya. No graben más. Pero entonces el programa... ¿Por qué, Pato? ¿Por qué? Pero entonces el programa... No, lo voy a contar después. No va a leer. Ah, pero ¿cómo? Se lo voy a contar después. Pero yo vi la promo anoche que es como una toma de abajo de una camioneta que se abre la puerta y como que alguien baja. ¿Esa es o no? ¿Ese programa? No, no te puedo anunciar. Bueno, yo, si es ese programa, yo vi la promo, Pato. Y la vi anoche. ¿La sacaron del aire hoy día? La vi anoche. ¿La sacaron hoy día? Hoy día en la mañana ya no estaba. Estará mi mejor amiga. Y ella, perdón. Y ella la vieron muy triste en los camarines de ese canal. ¿Por qué era pardo? No, porque era parte del acuerdo. ¿Pero de quién? ¿De qué está ahí hablando? Era parte del acuerdo por el que ella se fue a él. ¿Qué? ¿Vas a conducir ese programa? De nuevo. No. Mira de nuevo. Mira, mira de nuevo. ¡Oh! Bueno, yo no vi nada. Chiquillos lindos, estamos a segundos. ¿Queréis sorprenderte? De recordar a un personaje que no es de Disney. No es de Disney, pero podría ser. Se lo están perdiendo. Y que nos trajo tantas alegrías. Ustedes con la música lo van a reconocer de inmediato. ¿Cuántos años que no ha estado en la tele? Oh, yo creo que del año como, debe ser como hace 17 años, 18 años. ¿Esta igual? No, está peor. Me imagino que ha cambiado, pero estamos felices de recibir acá. ¿Juan Guillermo Vivado? ¿De qué se alimenta? Se alimenta de lombrices. Y se alimenta también, por lo menos lo último que yo supe, tenía unos gustos raros. Y se alimentaba de raqueta. Le gustaba comerse las cuerdas. ¡Ah! Extraño. Se la comía entera y después expulsaba los restos. Expulsaba, claro, el sobrante. Así que nada, sin más preámbulos, recibimos acá. Se cambió el nombre, ahora tiene otro nombre artístico. ¡Ah! Se cambió el nombre. A propósito de Disney, aquí tenemos a... ¡Remo! ¡Bravo! 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 ¡Remo! ¡Oh, no lo haga! ¡No 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 lo haga! ¡Adelante! Por favor, adelante No le vaya a hacer nada a Patito No le haga nada a Patito No le haga nada a Titi, por favor No se coma Titi No, no, no Está cansadito Está viejito No, no No, no, no No, no, por favor No, no No, no Ah, qué bueno Cambió Silencio ¿Papato? ¿Papato? Acá Te llamó, te llamó La última vez que lo vi ¿Te comió? Me comió la última vez que lo vi Ya no me ha levantado de pescados Tiene que seguir la colografía Tendi Ojo Ahí Ahí Más tieso de canilla Míralo 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 Más tieso que Más tieso que Cuánto programa de baile Con la raqueta Tiene que juegue Que juegue fútbol No, mire Qué vaso Eso Yes Y juega a los manos A dos manos Mira A ver ¿Qué, qué, qué ¿Qué? No entiendo No entiendo Que pase Álvaro Míralo 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 La prana No se la vaya a comer Ahí tiene vamos No Míralo Míralo Cómetela Cómetela De una vez por todas ¡Alvaro! Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Es un placer estar aquí y compartiendo con tu querido amigo. No, 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 no. Ahí está ahí la racheta. El olor a pescado. Eso quiere decir que le gustaste. Dale Álvaro. No, 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 no. No, no, no. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Es que le chupen. Se busca a Danisa. Dale Álvaro. ¡No! No sé por dónde arrasarlo. No sé por dónde arrasarlo. Mira, se corta la risa. ¡Ah! ¡Aplausos! 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 La bodita no se la vaya a comer. ¡Ya voy! Espérense, pez. Espérense un segundo. Ya voy. Me voy a reencontrar. Dije pez, se llama Remo. Es que lo conocían antes como el pez erótico. Porque ya no era así. Los tiempos cambiaron y él se supo adaptar a los nuevos tiempos. Con DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, puedes ver cientos de canales en vivo desde las noticias hasta el matinal. Puedes vibrar con las mejores ligas del mundo con partidos exclusivos para no perderte de ni una jugada y acceder a los estrenos más emocionantes con miles de series y películas para ver dónde y cuándo quieras. Con DGO, tu entretención está a un solo clic. Suscríbete hoy en directvgo.com y obtén un mes gratis. DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. ¡Bravo! Me voy a reír con el acción. ¡Bien! 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 Hola, mi pez. ¿Cómo les va tanto, tía? ¡Qué lindo! ¿Saben ustedes que el pez me escribía a mí? Me escribía cuando estuve esa enfermedad. Me escribía. Estaba preocupado con el miedo. ¿Hablas, Sebastián? Sí, nos comunicamos. ¿Me trajo el peluche? Se está comiendo. ¡Ah! ¡Qué amoroso! De par con su amor para mí. ¡Oh, qué es tierno! Amor, mira. ¡Ya está bien! ¡Yo! No, Claudita. Una raqueta grande. Esa raqueta para pegarme. Para jugar. ¡Ah! ¡Ah! ¡El pollo! ¡Le quiere pegar al pollo! ¡No! ¡No! ¡La billetera! Siempre le tuvo celos. Lo que pasa es que al pollo se le había perdido la billetera. Y llegó todo acá. Como, devuélveme la billetera. No me gustan estas broncas. ¿Cierto? Sí. Y me dije, yo no tengo la billetera. Y no me creía. Y me decía, ya corta la Claudia. Necesito la billetera. Necesito la billetera. Y usted, ¿por qué no me defendió? Debería haber salido con la raqueta. Se le hizo al pollo. Le tiene miedo. Cierto. Le tiene miedo, es verdad. ¡Todos! Después yo, después me la pasan. Después yo, después yo se la muestro. Pero, yo quiero bailar con el pejeron. ¡Claro! ¡Ey! 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 ¡No te vio la audición! Carga' pa' la derecha el P, ¿eh? Sí. Jajaja! Aprendimos pa' tiempo. Jajaja. Aprendimos paso. ¡Eh! 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 ¡Ey! Estena hasta la burla. Me un gran bizcocho. ¡Ah! Ojo, ojo, ojo. El ojo la juro. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Ese es el baile de la cesárea, muy bien. No, no, no. ¿Cuál es el baile? ¡Ah, sí, va bien! ¡No, no! ¡Quema! ¡Quema la copa! ¡No, no! ¡Quema la copa! ¡Oh, no! ¿Qué va a hacer con la raqueta? ¡Ah, sí! ¡Sí, no! ¡Está cambiado! ¡Se la mandó a guardar! ¿Dónde quedó? ¿La raqueta dónde quedó? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Franquilo! ¡No! 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 ¡Hermana! Confía, confía en esto. ¡Algo del pato! Ya, tranquilo, pez erótico. Después, vaya a descansar un rato, vaya a descansar. No, porque estamos haciendo el sofá, que se quede como invitado en el sofá. Quédese como invitado. Ya, siéntese acá. Siéntese ahí, descanse. ¡Vamos! ¡Déle un poquito de agua, déle un poquito de agua! ¿Le puedo tirar agua? ¿Ah? ¡Tírele! ¡Tírele un poquito de agua! Así, pensemos, polio, pesa cruzado. ¡Métete nomás! ¡Métete! ¡Pes! ¡Pes! ¡Mira! ¡Lentini! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay! Bueno, el pez, fíjate, si uno come, si yo me comiera este pez... ¡Ya! ¡Cosa que no voy a hacer! ¡Tiene ventilación! ¡En el peor de los casos! Tiene vitaminas, tiene minerales, o sea, hace muy bien comer pescado. Debiera estar en la dieta de todos, pero, siendo honesto, no es así. Uno no tiene una dieta tan ordenada, por eso a veces tiene que tomar vitaminas y minerales. Y más, digo, a veces, porque en realidad los doctores recomiendan cinco porciones entre frutas y verduras diarias, y hagan un ejercicio hoy día. Por ejemplo, hasta ahora ya, en la tardecita, ¿comieron ya las cinco porciones? Bueno, es difícil. Subavit es un suplemento absolutamente natural, fabricado por IPAC, el laboratorio NOV. que tiene vitaminas y minerales que te van a ayudar a fortalecer tu sistema inmune. Yo te lo recomiendo, yo lo tomo todos los días, mi marido el pollo lo toma todos los días, mis hijos lo toman, y nos ha hecho muy bien. No solo para fortalecer el sistema inmune, sino también para otras dolencias, que no puedo decir abiertamente, pero que si ustedes se meten a la página, que es www.subavit.com, pueden escuchar el testimonio de otras personas de los grandes beneficios y cómo les ha mejorado la calidad de vida. Subavit hay despacho a todo Chile, se compra en el sitio web, o si no, lo puedes comprar también en las tiendas Naturalland que hay en la región metropolitana, en Puerto Varas y también en el Belloto. Es importante cuidarse, queridos amigos, con Subavit me quiero y me cuido. Seguimos Gilberto con el pez erótico, descansó lo suficiente como para una danza. Vamos comerciales, volvemos al tiro. Baila pez, baila. No, haga eso. Vamos y volvemos. Oh, no, 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 no. Ya estamos de regreso, aquí te pillé, aquí te pillé, Jorge. ¿Quién canta? Charlie, de todas formas. El hombre sabe. Sí. Espérate, aquí, aquí, aquí. Canción. Eh... Azul, amarillo, no, estoy verde. No, no, no. No, 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 no. Estás verde, tú no. No, no, no. Estás blanquito. Estoy blanquito en la casa. Está blanquito. Oye, ¿ustedes tienen dolores articulares? Bueno, Jorge Ramírez, heredia, gerente de Marketing de Salud Integral Market, nos va a hablar del desgaste articular y de cómo podemos retrasarlo tomando osteoartritis, un clásico para los dolores articulares. A ver, ¿cuáles son los síntomas que indican que uno tiene un desgaste articular? Buena pregunta, porque no todos lo manejan y de pronto se preguntan, caramba, tengo artritis, artrosis, osteoporosis. Siempre hemos hablado de la prevención. Mucha atención. Bueno, el primer síntoma es dolor, pues este dolor puede ser leve al principio y luego volverse más intenso con el tiempo. Cuidado. ¿Qué más? Rigidez articular. Las articulaciones afectadas pueden sentirse rígidas, especialmente después de periodos de inactividad, como dormir o estar sentado durante mucho tiempo. ¿Te ha pasado de pronto? Estás sentado largo tiempo, se va a incorporar y dices, ah, caramba, las rodillas. Pasa mucho. Y este no es un tema de edad tampoco, ¿eh? No. Pasa mucho. A la fral le pasa a mi hermana, que es joven, tiene 40. Y la fral todavía es jovencita. ¿Qué más? Pérdida de flexibilidad. La movilidad de la articulación puede verse reducida, lo que dificulta la realización de actividades cotidianas. ¿Qué más? Crepitación. Fíjate que en algunas personas las articulaciones pueden producir un sonido crujiente o rechinante. Ah, así se llama crepitación. Cuando se mueven. Sí. Sí, entonces va a caminar de pronto uno y sigue. ¿Y qué pasó? Dice, me está sonando la rodilla. Hay gente que dice, de hecho, la culpa es que puedo tener líquidos, meniscos, qué sé yo. Mire, le doy un dato y no estoy descubriendo la pólvora. O sea, vaya al médico, el chileno es re malo para ir al médico. Y después tiene altos niveles de azúcar en la sangre, el colesterol por las nubes, problemas al corazón, etcétera, etcétera. Para eso están los médicos. Oye, Jorge, ¿cómo podemos retrasar el desgaste articular? Bueno, obvio, básicamente haciendo cambios en el estilo de vida. A ver, una alimentación balanceada, incorporando más frutas y verduras, tomar bastante agua e incorporar ejercicio físico al menos tres veces por semana, o por lo menos caminar media hora al día. Y, por supuesto, tomar las fabulosas cápsulas de Osteoartrit, un clásico para esos molestos dolores articulares. Hablemos de los beneficios que nos traes para hoy, para nuestro público de Claudia Conversa. Sí, mucha, mucha atención. Las primeras personas, las primeras personas que compren hoy Osteoartrit, llamando al 222-700-200, 222-700-200. En primer lugar, les vamos a regalar un frasco de colágeno artrit. Con colágeno va a reforzar aún más los músculos, las articulaciones, y en particular, para lucir el cabello, la piel y las uñas, siempre impecables. Se lleva el frasco colágeno artrit. Y además, eso no es todo, les vamos a hacer un 5% de descuento en la compra Osteoartrit. Y, por supuesto, aproveche, las primeras personas que empiecen a llamar al 222-700-200, 222-700-200, se llevan el pack colágeno artrit, 5% de descuento, y más encima, el frasco colágeno artrit de regalo, el Osteoartrit. Muchas gracias, Jorge, muy bueno, un gusto, como siempre, saludarte. Igualmente. Mira, estamos hablando hoy sobre Disney, y Patricio Sotomayor nos tiene una historia desconocida increíble. Pato. Pongan atención, porque lo que van a ver ahora, no lo van a poder creer. En 1988, en Veracruz, México, está el parque abandonado. Se llama Reino Mágico, este parque, y se comenzó a construir, y dicen... ¿Era Disney? No, no se sabe si es un parque Disney o este parque Reino Mágico, y fue construido sobre un cementerio inca. ¡Oh! Entonces, lo que pasa en este parque, es que finalmente, dicen que los monos, las niñas, y la Blancanieve, y los personajes, cobraban vida en la noche, las estatuas. ¿En serio? Yo quiero decir que estamos viendo Animal Kingdom. ¡Qué bueno los corpóreos, güey! Porque no tienen nada de mágico, lo de Reino Mágico. Habían estatuas como Winnie the Pooh, que se movían en la noche. ¡Qué bueno! La piscina, ahí estábamos viendo... ¡Oh! ¡Oh, total! Otras figuras, por ejemplo, los tigres de yeso, en la noche, cuando estaban los trabajadores, se caían... Un amigo Gavito le decía, se caían sobre los trabajadores. ¡No! Y murió uno de los trabajadores. Y murió. Hay una montaña rusa, que en la noche cobraba vida sola, y los carros andaban, y uno escuchaba... ¡Ah! ¡Ah, total! ¿Cómo así? ¡Qué bonito! Estaba pensando... Estaba pensando... Es que estaba pensando... Me encuentro genial. Es que fue terrorífico hacer una película, y cuando tú estar así como en ese parque, los carros de la montaña rusa... Seguían solos. ¡Solos! Atroso, me muero. Yo pagaría por estar... Muy buen lugar, una locación para una película de terror. ¿Te gusta yo, no? Oye, Juan Pablo Sanz la está haciendo. ¡Ah! 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 ¡Veo una cara! ¡Veo una cara! Decían que todo esto pasó porque fue construido sobre este cementerio inca... Claro. ...que estaba prohibido. Los niños de Veracruz estaban felices de poder ir al parque, pero finalmente lo tuvieron que cerrar por todo... La Blancanieve estaba así en la noche, hubiera así. ¡Ah! ¡Hacé lo como así! ¡Ah! 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 Y en la noche... ¡Ah! Y en la mañana siguiente aparecían en otro lugar, con la boca cerrada y las manos así. ¡Ah! 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 Se movía la Blancanieves y se movía... Y los siete enanos. Y los siete enanos. Ustedes no me están tomando en serio, pero ¿ves? Y los siete enanos también se movían y aparecían digregados por este parque maldito. ¡Chu! Un susto. ¡No sé! ¡Papá, chiquita! ¡Qué guajita! Creo que es una historia que califica Felipe para la sección paranormal que tienen ustedes. ¡Claro! Porque como los clásicos de los días jueves en Talk Show, manteniendo la música tenemos fenómenos... fenómenos paranormales en el día de hoy con como siempre vídeos exclusivos ahí hay un adelanto aéreo no identificado es un fan y que lo que es en un rato más en talk show vamos a dilucidar esa imagen de qué se trata todo eso y más en un rato más quedas liberado luís te quedas liberado pero la fran cumplió con lo prometido bueno fran antes de la manga en disney era chiquitín era así que la tenía fran tenía 16 el pelo me teñía el pelo café soy la que está cualquier onda me subí pero no tengo que sé que no tenía fotos como posando en el castillo claro y esa la típica la canción de la abejita de blan blan melo la puerta de la habitación 508 en disney esa era una puerta que quedaba en disney especialistas protagonistas y profesionales del espectáculo son parte del nuevo sígueme por tv más amo esta canción y amo las canciones de disney y te alguna vez ha conocido a alguien que sufre ese constante zumbido en los ojos sí es un problema terrible que afecta a muchas personas que conozco claudita bueno para ellos y para todos los que están en casa que sufren esa molestia aquí tienen un gran aliado audio cal un suplemento diseñado para ayudar a aliviar los síntomas del tinnitus y brindarles la calma que tanto necesita oye tinnitus pero qué es eso el tinnitus son esos ruidos persistentes en los oídos como zumbidos o silbidos que sólo ellos pueden escuchar puede afectar a su concentración la calidad del sueño y bienestar emocional hoy suena terrible pero cómo funciona audio cal utiliza una exclusiva combinación de ingredientes naturales que han demostrado ser beneficiosos para aliviar el tinnitus reducirá esos sonidos molestos y además mejorará la calidad de vida de quien lo necesita oye me parece increíble que existe algo así dime por favor si tiene una oferta para la gente en la casa por supuesto que sí sólo hay que llamar al número que aparece en pantalla y ordenar ahora mismo recibirás tres meses de audio cal al precio de uno si tres por uno en una oferta exclusiva de nuestro programa increíble cómo es la entrega están en la región metropolitana llegarán sólo 24 horas y están en regiones en un máximo de 72 horas así que no esperen más y llamen ahora para disfrutar de la tranquilidad que merecen con audio caos álvaro ya va a tirar los tallerines así que vamos a recrear la escena icónica de la dama y el vagabundo que romántico con el pato dale ya la fran quiere con álvaro y se viene nuevamente ex pez erótico actual remo en el capítulo de hoy claudia conserva tengo una pregunta para ti ahora que estamos acá relajados pasándolo bien quiero que la verdad porque a ese hombre x lo puede engañar pero a mí no quiero saber de dónde vienen estas cervejas pero mira patricio soto mayor es lo más fácil la respuesta como te voy a engañar que cuentos son nuestros frutos que vienen de un lugar único de la tierra si en ella nacen las cosas más increíbles y se cosechan sabores tan rico como tu plato favorito lo mejor de la tierra están nuestros frutos frutos del maipo junto a claudia conversa que cocinamos y que tenemos un rico con esta oficia ahora así que se lo recomendamos alvarito cómo va vamos a probar así como va a ser más rico mira esto es una buena escuchar un cucharón se va enrollando claro tiene que ser con otro tener un poquito más grande más grande claro son como un nido como nosotros vamos a comerlo entre todos no vamos a recrear la escena acuérdate la fran quería contigo veamos qué es lo que pasa esto va con una música de la dama y el vagabundo panchito como es el asunto de la tierra y no se metan con mi cosito ya y la punta se rompió ah No, 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 no. Mira para el otro lado, mira para el otro lado. Mira lo del frente. Pato es como un galgo. Si, un galgito. A ver. Si, lo quiero hacer. A un metro de ti. Oye, está aquí. Titi, Álvaro, Titi, Álvaro, Titi. No, pero se va a manchar el pelo a ti. Que se manche. Que se manche. Yo me manché. No, pero espérate. Lo corto. Mi amigo me dicen galgo. Si, tiene que haber galgo. Ay, Titi. No, no. ¡Oh! Patricio Soto Mayor. Pero Pato, no te estés comiendo las dos. Pato, buena trabajante. Suelta su oído. Cual momento. Claudia y Álvaro. No. Claudia y Álvaro. Claudia y Álvaro. Claudia. Claudia y Álvaro. Claudia. Claudia y Álvaro es... La Claudia es Aslan. Álvaro es... Mira perrito. El perrito. Pero el perro Mira, cerró los ojos Pero mira Hace así Ay, pero me comí El tallerín chupado El tallerín chupado Ya ven, acá De esta para tu caja de una vez por todas Momento de tensión Ay, sí, patito Qué bueno, qué interesante tu momento Yo voy a comer, vaya, vaya Estamos súper atentos a tu Atención La animadora de Nega Que está muy molesta con su canal Muy molesta Porque se siente traicionada por algunos ejecutivos Porque la lleva A hacer un programa No, pero es que está ahí armando el medio que aguenta No, porque se siente traicionada, no es mi culpa Me refiero a Karen Dogenberg No, no lo invento No, voy a continuar Voy a continuar Ella está feliz en el matinal Sí Está feliz Le mando Es muy cariñosa Súper bien catalogada Sí, también me mando un mensaje después Pero te quiero mucho, Karen Pero ella iba a ser la cabaña Que partía esta semana Para la cabaña Ah, ahí está Un reality Un reality Que ya había grabado un piloto Con Carmen Gloria Bresky Y ya grabaron tres capítulos más Donde participaron otras famosas Ya Famosas Sí, famosas Participó gente Bueno Y Cuento corto El canal no está tan convencido del resultado del producto Pero a lo mejor le va a dar un tiempo para que mejore Pero no hay fecha de salida al aire Le dicen los ejecutivos Marcha atrás con el proyecto Saquen las promos Hagan el piloto de nuevo Hagan todo de nuevo Pero salía al aire luego ahora Partía este sí Y aparte una cosa Si es verdad lo que tú estás diciendo Me parece bien no exponer a un rostro de la talla la Karen Dogenbaile A un programa malo Pero están bien hechos Sobre todo ahora que los realitistas Marcamos harto En el piloto había alguien del sur ¿Ah? En el piloto había alguien del sur Sí Trajeron gente de Villarica, de Pucón Gente que había estado Por calle Por calle Y cosas así La habían puesto en el reality Habían llamado gente De este panel Claudia Conchalos Márez Alguien de acá fue llamado a este programa A mí me llamaron ¿Y no nos habías contado? ¿Y grabaste? ¿Grabaste? No ¿Con quién te invitaron? ¿Con quién te invitaron? No Si no me dijeron con quién Mentirosa porque a mí también me llamaron para entrar contigo No Este segmento no lo hago nunca Tienes razón No me están contando ¿Por qué te negaste? No te negué, Fran Pero no quiero ir a encerrarme una cabaña un fin de semana No ¿Por qué me negaste ahora que te invitaron conmigo? Pero menos contigo No me acuerdo de nada No me acuerdo ni Necesito hacer este mandato con un tallerín No se van a hacer la pregunta bien Así al hueso puede ser más pesada Ya Pero están pagando en promedio ¿Cuánto? Dos millones de pesos por famoso por fin de semana Voy de decir yo me voy Pero así ya ¿Por cuatro? ¿Por cuatro? No ¿Por cuatro? ¿Por cuatro días? ¿Cuatro días? ¿Cuatro días? ¿Por cuatro días? Tienes que irme con la calle Yo voy feliz Oye Vamos 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 a cerrarme Yo soy tan feliz en mi casa Oye yo voy de portero Yo lo voy de portero Sí Oye Hazlo por mí Hoy día ha sido un programa súper especial Y súper lindo de Disney Y hemos comido rico Pero además Lo mejor fue reencontrarnos con un viejo amigo Así es que nos despedimos Hasta ayer Hasta ayer Junto al ex pez erótico En el capítulo de hoy Remo Chao chiquitos Que estén bien Nos vemos mañana Adelante Remo No, 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 no No, no, no A ver Remo no vaya a hacer nada con la raqueta Por favor Nada, nada El tiempo cambiaron No lo haga No, no 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 Gracias Remo Esto fue Nos vemos chiquillos Buen fin de semana Ah no, pues mañana es viernes Pobre Remo Lo echaron Ay, buen dios Chao Remo Chau 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 Gracias por ver el video.